Música Llueve otra vez en la ciudad Todos en su hogar Al atardecer él quiere cantar Y el agua al caer besa su cicatriz Liverpool 1963 El mundo a tus pies Hoy lo triste Pero hay dolor Solo dolor Música El mundo al revés Mientras dabas vueltas por ahí Strawberry fields Donde morir Solo es para ti Mujer Tienes que comprender Esto es para ella Música 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 Gracias por ver el video.